Música Hola amigos a todos los busólogos Toda la colegancia Como podrán ver es la nueva adquisición Un Dina Olímpico Modelo 1974 Que era de la famosa Línea ABC De buses blancos Coordinados Vamos a dejar estado todos Al 100% Saludos Fernando Baltodano Saludos a todos mis hermanos José Doro Sánchez, Rafael Serrano Jonathan Toda la colegancia Mirenlo Música 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 Música